El director de bacheo en la isla, Nelson Lezama, asegura que los trabajadores en la reparación de calles por aberturas que realiza la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado ya se están atendiendo de manera inmediata y llevan un avance del 85%. Sin embargo, esos trabajos no se tardarían ni originaría molestia para los conductores de vehículos si la capa informara sobre estos trabajos a realizarse. Estamos trabajando en el bacheo, la única hora que paramos es cuando está lloviendo, no hemos dejado de trabajar. Afortunadamente teníamos un rezago bastante importante con respecto a las sangas que hace de capa para su reparación, pero ya hemos avanzado muchísimo, yo creo que ya tenemos un 95% con lo que respecta a los cortes de capa. Claro que siempre hay porque siempre están abriendo las sangas, siempre están haciendo reparaciones, pero estamos batiendo ese problema. ¿Sí tienen ustedes conocimiento cuando capa realiza estas aberturas o es cuando esporádicamente empiezan a verlo? Bueno, antes en otras administraciones, la Dirección de Obras Públicas que es la que autoriza las aberturas, nos mandaba una copia de los permisos que daba para la apertura de esas sangas y nosotros ya nos programábamos para tapar, para reponer el pavimento. En la actualidad no nos dan ningún conocimiento y nosotros la detectamos o la viva ciudadana nos avisa y procedemos a reponer el pavimento. Sin embargo, ¿esto podría ser la causa de que se atrase a veces el de ustedes constante en donde hay una abertura? Bueno, esa es la causa de que algunas se nos rezague, porque hay algunas donde no pasamos y no nos reporta nadie y entonces se nos rezagan y por eso es que hay algunas sangas que tienen bastante tiempo que no se han tapado, pero por lo general nosotros siempre recorremos la ciudad y detectamos donde hay algunas sangas y algunas veces los ciudadanos nos reportan y procedemos a hacer la reposición del pavimento necesaria. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión. Landi Vera.